que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en esta oportunidad les voy a estar mostrando las básicas y las fijas para poder venir a la ciudad de Chachafoya por su propia cuenta sin pagar demás y venir como mochileros pagando lo justo y necesario como saben obviamente para ahorrar un poco más y los alcances para poder visitar más lugares tengan en cuenta que en esta oportunidad estoy viniendo por la ruta desde Jaén y desde Lima porque es la ruta más rápida y más económica si diga cierto puede tomar un vuelo directo de Lima hasta Chachafoya le cuesta aproximadamente el triple en realidad por tener esta oportunidad vía Viva Air que es la aerolínea low cost que se encuentra aquí en Perú y empieza a costar el pasaje en 93 soles equivalente a 30 dólares más o menos si lo toman vía LAN o otra aerolínea que vaya directo a Chachafoya le va a costar aproximadamente 100 dólares en una buena época entonces desde acá de Jaén que de Jaén directamente solamente le toma 4 horas para llegar a Chachafoya y le voy a estar dando un tour que lo pueden tomar ustedes sin pagar directamente a una agencia de turismo porque le va a salir mucho más caro y sin embargo viniendo por su propia cuenta tienen su tiempo disponible al gusto de ustedes y no están sus dedicados a que las tengan estar esperando o que los estén apurando para poder avanzar en esto así que espero les guste este vídeo y bueno así es como llegamos ahorita a la ciudad de Jaén ya nos encontramos aquí en el aeropuerto ahorita vamos a tomar un bus que nos va a conectar directamente con lo que es ya la sala de embarque del aeropuerto para poder ya ir directamente a la salida estamos en una temperatura aproximadamente de 28 grados centígrados hace sumamente bastante calor digamos de esa manera bueno ahorita nos hemos tomado lo que es un taxi privado lo cual nos está costando 20 soles desde los que es el aeropuerto de Jaén hasta los que es el terminal de buses que nos van a llevar directamente a Chachafoya más o menos el trayecto del aeropuerto de los terminales entre 15 a 25 minutos del comité de Vistaraje bueno amigos aquí justamente donde nos deja ya el taxi que nos trajo directamente desde el aeropuerto y el terminal de combis o minivan dependiendo de lo que sea que nos llevan directamente si se apoya se encuentra justamente ahí el taxi nos deja acá donde pueden parar a comer o tomar algo antes de viajar el viaje dura aproximadamente 4 horas bueno amigos nosotros nos encontramos en el terminal de transportes san pedro en este caso nos trajo desde directamente desde lo que es Jaén demora aproximadamente una hora hasta Bagua Grande ahorita nos encontramos precisamente aquí en Bagua Grande que aquí tenemos que tomar otro 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 combi o en este caso medio de transporte que son los únicos que hay acá que son los comunes justamente las minivan las combis que son para 15 personas de Jaén a Bagua Grande nos costó 5 soles nada más el pasaje y de aquí a Chachapoya nos demora aproximadamente dos horas y media y nos cuesta 10 soles también hay transporte directo desde Jaén a Chachapoya pero que es lo que pasa como solamente hay un solo lugar en cual puedes tomar esos transportes se acaba rápido porque la cantidad de turistas hace que directamente la demanda obviamente se acabe rápido el transporte de igual manera sale lo mismo porque cuesta 15 soles simplemente aquí hay un transbordo nada más pero es cuestión de minutos bueno ahorita ya nos encontramos cerca a lo que es la plaza de armas de la ciudad de Chachapoyas el taxi desde el terminal donde nos dejan las combis que nos trajeron desde lo que es Bagua Grande a Chachapoyas nos cobraron solamente 3 soles el taxi para tenerlos acá cerca de hospedaje está aproximadamente a una cuadra, cuadra y media más o menos de lo que es la plaza de armas así que ahorita estamos buscando un hospedaje que está aproximadamente, no sé mucho el precio para 3 personas que somos nosotros aproximadamente 3.50 y 80 soles en la noche bueno amigos ya siendo ahorita cerca de las 8 de la noche me acabo de hospedar en el hotel Guayas que queda aproximadamente a una cuadra y media de la plaza de armas ese hotel es muy cómodo en realidad como he venido con mis padres es una cama de dos piezas, obviamente de dos plazas una cama para mí que es de plaza de media en realidad el colchón súper súper reconfortable en realidad muy suave tiene acá obviamente el baño, todo acá te ponen frazadas obviamente por si tienes frío o algo porque por lo general acá hay más frazadas, la frazada normal que en la que viene la cama pero por si necesitas más o eres muy frío o lento quizá acá tienes unas extra para que te puedas poner tiene también el televisor plasma ahí de aproximadamente 32 pulgadas si no me equivoco bueno el velador, una silla, una mesita por si quieres compartir algunos alimentos o algo y bueno básicamente sí, todo limpio, tiene agua caliente muy recomendable en realidad el hotel nos ha costado esta pieza, nos ha costado por noches 70 soles muy bien, ahora sí comenzamos con lo que es ya la excursión a la ciudad de Chachapoyas este es nuestro primer día por decirlo así de esa manera en lo que es tour y conocer un poco más de esta linda ciudad en este momento nos encontramos aquí a la espalda de lo que vendría a ser el mercado principal de acá de Chachapoyas como por decirlo así un mercado central acá donde puedes encontrar lo que es comidas típicas, desayunos, almuerzos, cenas, queso cosas típicas del lugar como se dice en este momento podemos tomar desayuno en lo que es un lugar que se llama Gustitos Nilfa que se encuentra justamente aquí frente a lo que es el mercado acá pueden encontrar lo que es desayuno, café, jugo, etc fruta, ensaladas así que bueno iremos ahí y vamos a probar la sazón para ver qué tal y cómo nos va ya les estaré contando todo lo que va durante todo el día y se lo estaré enseñando en el video bueno ahorita hemos venido a un restaurante para tomar desayuno es una humita dulce que cuesta un sol cincuenta este es un cachito de manjar acá adentro justamente tiene manjar, es un dulce típico que pasa en Perú que costó también un sol cincuenta y un café cargado que costó dos soles y bueno acá te trae el azúcar para que tú no te guste nada más en total todo salió cinco soles que equivale a un dólar con cincuenta aproximadamente bien ahorita nos encontramos yéndonos a lo que es el mirador de huancas que se encuentra más o menos ¿a cuánto tiempo de distancia se encuentra? quince minutos quince minutos estamos viendo un taxi nos está costando quince soles somos tres así que por ende nos está costando cinco soles por persona que es un precio cómodo para poder en este caso conocer un lugar bien amigos ahorita acabamos de llegar a lo que es el mirador de huancas como les comentaba el taxi nos ha cobrado quince soles ya que somos tres personas decidimos tomar un taxi porque obviamente nos sale igual que una combi ¿no? pero si vienes solo por tu cuenta como mochilero te recomiendo que chapes tu combi porque te va a costar cinco soles y es mucho más barato y en realidad demora casi igual solamente que por un tema de comodidad como somos tres o si vienes en mancha te conviene tomar un taxi ahora justo aquí atrás está la venta de entradas a lo que es el mirador de huancas cuesta tres soles por tesoro tres loquitas que equivale más o menos a un dólar y el mirador de huancas justamente está para acá por la espalda tenemos que caminar hasta el fondo y ahí justamente vamos a poder conocer lo que tiene ese atractivo turístico de la ciudad de Chachapoyas y llegamos al mirador de huancas vamos a apreciar desde acá la fabulosa vista que hay por acá a ver amigos miren desde acá todo lo que se ve la verdad que es sumamente genial amigos debes de venir acá en serio cansa un poco la subida pero no es mucho en realidad es recomendable que vengan con unas zapatillas justamente para poder hacer trekking que pueden ser estas que son sumamente cómodas o también pueden venir con las zapatillas de su preferencia muy amigos ya nos encontramos aquí en la cúspide en el gran mirador de huancas aquí pueden observar todo lo que es el mirador justamente por lo que he dicho está justamente acá abajo es una altura bastante considerable en realidad tengan en cuenta de que si toman un taxi por su cuenta o un transporte por su cuenta en esta zona no llegan mucho los taxis ni tampoco las combis por lo cual si bien que por su cuenta es bueno tienen dos opciones la primera es que obviamente te digan al taxista o la persona de su preferencia con la cual lo hayan traído que los espere afuera por unas media hora digamos porque la subida y todo demora más o menos media hora dependiendo del ritmo en el cual lo hagas tú ahora porque si no la otra opción es que simplemente la persona que los traiga se va a ir obviamente y nosotros tenemos que caminar más o menos 3 a 4 cuadras para llegar a la plaza de armas donde están las combis que te traen de regreso a lo que es la plaza central de Chachapoyas siempre que vengan acá recuerden alimentar a los animalitos porque a veces no le dan comida miren come está, comió el animalito se llama Pituca hola se llama Pituca de Huancas come amiguito amiguito canino él es el cuidador del mirador de Huancas gracias a él todo está en tiempo y orden se llama Pituca Pituca bien amigos ahorita hemos venido a lo que es el mirador de Huancaburco tomamos un taxi desde el mirador de Huancaburco que nos costó 10 soles como somos 3 nos ha costado aproximadamente 3 soles 50 por persona que es como un dólar por decirlo así pero la entrada al mirador de Huancaburco nos cuesta 3 soles por persona como pueden ver acá nos cuesta 3 soles por persona es precio único, tarifa general hay que contar algo muy importante aquí las personas en todo lo que es la región de Chachapoyas son sumamente amables muy amables de verdad le pides un favor, una pregunta o algo, alguna consulta que tengas le preguntas y muy amablemente te atienden en realidad es un punto muy a favor de las personas de aquí porque obviamente siempre es bueno venir a una localidad en la cual te traten bien al ser turista ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien amigos, ahora estamos de retorno a lo que es Huanca. ¿Por qué? Porque de aquí, justamente de Huancauro, no hay muchos transportes que nos lleven directamente hasta lo que es Chachapoyas. Así que vamos a tomar ahorita lo que es un colectivo, que es una minivan, que nos va a cobrar 2 soles hasta lo que es el mirador de Huanca, que fuimos desde hace un momento. Porque si no, también podrían tomar un taxi que nos lleve directamente a Chachapoyas, pero les va a costar 20 soles y es un poco más caro. Ahora, de igual manera, acá, como se podrán dar cuenta, todos los taxis son seguros, porque como pueden ver, todos tienen esa franja, son taxis, no son piratas, son taxis colectivos que son con una empresa formal. Y eso es muy importante y sumamente, obviamente, para aplaudir a la ciudad. Bien, amigos, ahora hemos venido a un restaurante que se llama El Gran Sabor, que se encuentra justamente a la espalda de la Plaza de Armas, en el cual pueden encontrar variedad de platos típicos de aquí también. Sobre todo menú, ahí está la lista de menú, pueden encontrar menú desde lo que es 6 soles. El menú de 6 soles incluiría, por decirlo así, lo que es albergita, pollo a la olla, arroz, y de entrada puedes pedir sopa o puedes pedir también lo que es una causa rellena. Y el menú de 10 soles, ah, y sobre todo te incluye el refresco. El menú de 10 soles incluye lo que, en realidad hay otros platos, pero en esa oportunidad yo he pedido lo que es tacacho, plátano, arroz, que viene la ensalada que viene del tomate, y chicharrón de cerdo. Y en la entrada te viene la causa rellena o sopa, yo he pedido la causa, y tu refresco también. Todo por 10 soles. Amigos, en este lugar el refresco viene con yapa, te lo sirven dos veces los refrescos. Así que, siempre pida su yapa. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que te hayan gustado todos los tips, de las recomendaciones básicas y fijas que tienes que hacer para no pagar, además, en un viaje turístico. Hemos visitado lo que es los miradores de huancas y de huancaduro, pagando lo básico, nada más, lo justo y necesario. Espero que te hayan gustado estos videos. Recuerda que en el canal nos dedicamos a hacer este tipo de vlog turístico. Si gustas puedes entrar al canal y puedes chequear los videos que hicimos en la ciudad de Cusco. Recuerda darle manito arriba a lo que es este video. Deja tu comentario abajo en la cajita de descripciones. Entonces, suscríbete a este canal que es totalmente gratis, abajo en el botón rojo. Activa la campana de notificaciones. ¿Para qué? Para que te llegue una notificación a tu celular cada vez que yo suba un nuevo video. Espero que te haya gustado. Yo soy Jesús y estoy atento para servirte. ¡Chao!